Hola, nosotros tenemos tres plátanos. Uno, dos y tres. Tenemos una taza de avena, una cuchara de manía, en dos cucharitas de canelo. Los plátanos. Y luego ponga una taza de avena y una cuchara de canela y una cuchara de manía. Un poquito. Ponga la mezcla en una bandeja y cósela en la temperatura de 350 por 15 minutos. ¿Vale? ¿Vale? Oh, ¡me duele! ¿Vale? ¿No? Delicioso! Esto es de plátano. Son muy sabrosas y deliciosas. Sí, está muy bueno. Muy delicioso! ¡Gracias!